Mami, no le hagas caso a esa gente que critica nuestro paso Están queriendo que lleguemos al fracaso, ey, pero yo no me atraso Si te dicen que soy un delincuente, os pierdo de tu corazón Pero baby, ellos quiénes son, quedaste un loco amanece Bailándome un reggaetón, se vuelve loca con mi canción Si te dicen que soy un delincuente, os pierdo de tu corazón Pero baby, ellos quiénes son, quedaste un loco amanece Bailándome un reggaetón, se vuelve loca con mi canción Si no sacamos una foto, no me menciones Si quieren guerra, yo saben que ya tengo las condiciones Tenemos las conexiones, disparo fuerte, mami, cuando yo me fumo un par de flores Ella vino pa' perrear bien duro, yo le traje reggaetón del puro Mami, si me dejas, te juro que yo voy a hacerte hasta el desayuno Ey, pero no quiero amores, así que mami, no te enamores Si va a venirte, no te demores, con el humo no te atores Porque los rumores por ahí dicen que soy un delincuente Porque robes tu corazón, pero ellos quiénes son Quédate en lo que amanece, bailándome un reggaetón Se vuelve loca con mi canción Dicen que soy delincuente, pero ellos no tienen razón Baby, todo tuyo es mi corazón No le hagas caso a la gente Y chinguemos con pasión Ellos no comprendan nuestro amor Si supieran que la marúa, cuando estás sola tú me llamas Quiero que no se enteres mamá, porque es una nena de casa Si supieran que la marúa, cuando estás sola tú me llamas Quiero que no se enteres tú, bye, porque es una nena de casa O que es una nena de casa O que es una nena de casa Bailándome un reto Bailándome un reto Bailándome un reto Gracias.